Un movimiento sensual, la que yo quiero pa' mi, la que yo quiero pa' mi Un movimiento sensual, se toca completa, eso me desespera Un movimiento sensual, la que yo quiero pa' mi, la que yo quiero pa' mi Prende, prende, prende el ritmo que me voy Prende, prende, prende el ritmo que me voy Yo, yo The way you are building The way you are moving The way you are building The way you are moving The way you are building The way you are building The way you are building ¡Suscríbete!